La nadadora mexicana Dora Mitzi González está dispuesta a ganar más metales en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Ha participado en todas las ediciones de Juegos Paralímpicos desde Sydney 2000. Además de sus notables logros en distintas competencias, en Juegos Paralímpicos ha ganado más de 10 medallas y sostiene dos récords mundiales en diferentes estilos de nado. Las Olimpiadas Paralímpicas de Río 2016 son su quinta participación en Juegos y de tener un buen desempeño se convertiría en la máxima ganadora en la historia de México. Con información de Daniel Muñoz, Notimex.